Sin saber por ahora cuándo iniciará la vacunación en Sonzón, el Hospital San Juan de Dios empieza a preparar los espacios físicos donde se inmunizará a los habitantes del municipio. Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, para que la pandemia por COVID-19 se termine, como mínimo se debe vacunar al 70% de población, de ahí la importancia que se inicie pronto con la inmunización, no solo en Colombia, sino en nuestro municipio. Hay que tener en cuenta que para el proceso de vacunación COVID no salen lineamientos todo el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un proceso que está ingresando nuevo al país, entonces el ministerio también tiene que ir adecuando sus estrategias y esos lineamientos nos van llegando a nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros elaboramos un protocolo de atención COVID y elaboramos una ruta de atención para la vacunación. Dentro de esta ruta de atención tenemos un espacio que se está adecuando en este momento, tiene una sala de recepción, tiene una sala de vacunación y una sala de espera post vacunación. En el momento en la institución ya tenemos personal o talento humano capacitado en el tema de la vacunación de COVID. Vamos a tener tres equipos de vacunación. Dentro de estos tres equipos de vacunación contamos con 17 personas al interior de la institución, profesionales en salud que están capacitados para la aplicación de la vacuna. Para garantizar la vacunación a todos los habitantes se han establecido tres procesos diferentes por parte del hospital. Estas tres modalidades de vacunación van a ser intramural, o sea, al interior de la institución hospitalaria, o sea, al interior del hospital. Y hay otras dos modalidades que van a ser extramurales en la parte urbana y extramural rural dispersa. Es decir, estamos organizando toda la logística y todo el protocolo para poder llevar la vacuna a sitios de difícil acceso de la población para que estas personas no tengan que desplazarse necesariamente al interior de la institución. Según lo señala la gerente del hospital, para los lineamientos que se han establecido por parte del Ministerio de Salud al día de hoy, estos se han cumplido. Ahora la invitación a la comunidad es a que se vacunen. Es una vacuna que está perfectamente avalada, está perfectamente estudiada con todas las investigaciones necesarias y pertinentes. Es muy importante pensar que la vacuna es una medida de protección no solamente para nosotros, sino que cuando nosotros nos vacunamos de alguna manera también estamos protegiendo a las demás personas. Tener en cuenta que los menores de 16 años no se van a vacunar, por ejemplo, entonces cuando nosotros nos vacunamos también transmitimos o trasladamos de alguna manera esa protección también para las personas que no se vayan a vacunar. Muy importante también aclarar que no es obligatorio la aplicación de la vacuna. Las personas pueden desistir de aplicársela, pero muy importante que de verdad lo piensen de manera consciente. Obviamente los riesgos que las vacunas tienen son mínimos. No es que no tenga riesgo, cualquier tipo de vacuna tiene riesgo, pero muy importante que lo hagamos de manera consciente y que lo hagamos por nosotros y que lo hagamos por las personas también que nos rodean. Como la llegada de las vacunas a Sonzón depende exclusivamente del gobierno nacional, por ahora es incierto el proceso de inmunización contra el COVID-19. Por ello, se hace el llamado a seguir cuidándose y así evitar contagios que puedan llevar a complicaciones de salud.